Hola amigos, un saludo afectuoso a todos los que hacen posible este magazine en familia. Está con ustedes Fray Nelson Medina, sacerdote dominico por misericordia de Dios. Nuestro tema para hoy es, ¿se puede crecer en la fe? Todos sabemos que hay una gran diferencia entre la persona que tiene una fe grande, robusta y la persona que tiene una fe débil o enferma. Por supuesto que aquí nos referimos a la fe desde el punto de vista bíblico, es decir, como una respuesta de confianza a la obra que Dios realiza en nosotros. Es decir, la fe no empieza en mi cabeza, la fe no empieza en que yo programo mi mente, la fe empieza en que yo abro mis ojos y yo descubro lo que Dios ha hecho por mí y en ese descubrimiento, en el descubrimiento de su amor en mi vida, yo decido confiar en Él. Pero ahora viene la pregunta, ¿y cómo hago yo para crecer en la fe? Esta es una pregunta que se hicieron también los primeros discípulos de Cristo. También ellos se preguntaron cómo había que crecer en la fe. Y le preguntaron eso a Jesús, de hecho se lo pidieron, le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Había una razón muy fuerte para que ellos le dijeran esto a Jesús, y es porque el mismo Cristo, antes de hacer muchos de sus milagros, le había preguntado a la gente, ¿crees que puedo hacerlo? Esta es una pregunta de Jesús. ¿Crees que puedo hacer una diferencia en tu vida? Nos está preguntando Jesús hoy. Es decir que parece que la fe tiene como un volumen, y parece que si esa fe llega realmente a crecer, entonces suceden cosas maravillosas, cosas que indudablemente estamos necesitando, y por eso hay que crecer en la fe. ¿Pero cómo? Cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les aumentara la fe, Jesús hasta cierto punto lo que hizo fue aumentarles el hambre por la fe. Porque Jesús lo que les dijo fue, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a esta montaña, arráncate de ahí y échate al mar, y la montaña te obedecería. Es un modo muy gráfico, es un modo muy visible de mostrar el poder que tiene la fe. Los discípulos le preguntaron o le pidieron a Jesús que les aumentara la fe, y lo que hizo Jesús fue aumentarles el hambre. Esta debe ser la respuesta entonces. Es decir, que cuanto mayor sea nuestro deseo de creer, pues mayor llega a ser nuestra capacidad de creer. Parece que cuanto más crece el hambre por la palabra de Dios, por la presencia de Dios, y por la acción de Dios, pues también crece más nuestra experiencia de la presencia de Dios, del amor de Dios y del poder de Dios. O sea que la primera parte de la respuesta es, aumenta tu hambre. ¿Y cómo aumentas el hambre? Cuando tú empiezas a ver todo lo que puede cambiar en tu vida, si realmente el Señor se hace presente. Si el Señor se hace presente en tu vida, ¿cuántas cosas pueden cambiar? Aumenta el hambre de Dios y aumentarás la presencia de Dios. Dijo San Agustín en alguna ocasión, refiriéndose a aquellas personas que no encuentran cuál es la mejor manera de orar. Dijo San Agustín, mira, tu mismo deseo, tu mismo deseo ya es oración. Si tú creces tu deseo, si tú aumentas en el deseo de orar, ese deseo crecido ya se vuelve una oración. Entonces, por hoy vamos a quedarnos con esa respuesta. Y puede servir de tarea. A ver, tarea, te vas a preguntar esta noche y varias noches ¿qué va a cambiar en mi vida si yo creo? Si mi fe crece, ¿qué va a cambiar en mi vida si realmente le doy una respuesta generosa de amor a mi Dios? ¿Qué va a cambiar?